Yo sé bien que estoy afuera, y aunque yo me muera, sé que tendrás que curar. Lloro, 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 lloro. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y aquí te vas a llorar. O dinero, o tu dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mis palabras valen. No tengo trono ni reina, nadie en que me comprenda, pero si yo tengo el ser. No tengo trono ni reina, nadie en que me comprenda, pero si yo tengo el ser. Pues me dijo un arquero, que no hay que llegar primero, no hay que saber llegar. Por dinero, o si dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mis palabras valen. No tengo trono ni reina, nadie en que me comprenda, pero si yo tengo el rey. ¡Gracias!